¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy día te traigo esta receta bien chilenas y bien sureñas Un curanto en olla o pulmai, el que tengo aquí Recién me lo comí, estaba demasiado rico Te dejo todos los secretos para que te resulte un curanto súper rico Más rico de todo lo que hayas comido Porque los curantos míos son buenos Esta receta la he hecho muchas veces Y los acompañé con milcao Así que te vas a hacer un recuerdo del sur de Chile O si tú eres del sur de Chile, aventura no Haz la receta, ve cómo te quedas Y después me cuentas y me dices cómo te quedó Recuerda de dejarme un like si te gustó esta receta De compartirla porque no todo el mundo sabe hacer curanto De suscribirte a mi canal por si vienes por primera vez por aquí Así que besitos y ahora vamos a ver la receta cómo se hace el curanto pulmai Lo primero que tenemos que hacer en un curanto es limpiar bien los mariscos Con una escobilla que tenga especial para eso Porque todos los choritos hay que limpiarlos muy muy bien La carne de todo lo que tenga Para hacer los mariscos necesitamos la misma cantidad de papas cocidas y molidas Y papas crudas que vamos a rayar Ya, aquí tenemos la papa que está rayada Y la tenemos que sacar de todo el agua Entonces para eso lo voy a hacer con esta bolsita Que las venden, que son descartables Hay que estrujar súper bien, sacarle todo, todo, todo el agua que tengan las papas Que es el chuño Juntarlas con las papas que están cocidas y que están molidas Le echamos un poco de sal Le pongo un poco de margarina derretida Yo le pongo un poquito de merkel porque me gusta el merkel Por eso nomás, pero ustedes si quieren le ponen o no Y empezamos a formar nuestro mercado El curanto o pulmai necesitamos el siguiente ingrediente Medio kilo de marisco por persona Eso es entre choritos, almejas, lo que encuentres en el mercado Papas, una papita por persona Necesitamos longaniza Yo te recomiendo longaniza Yankee, bueno, nadie me auspicia pero son las mejores Y tienes que también costillar de chancho ahumado Pollo Yo este pollo lo trozo en pedazos chicos El truto de pollo lo parto en la mitad Porque acuérdate que son muchos los ingredientes Y aquí tenemos los aliños Que significa que tengo orégano fresco, cebolla, ajo, pimiento Mi merkel Y comino Pino blanco, media botella Un poquito de agua Y lo que nunca, nunca se le pone un curanto es sal Ya, vamos a armar la olla Entonces ponemos abajo Parte de la cebolla, de los pimientos Del ajo, no todo Luego ponemos los mariscos Parte de los mariscos Ponemos El costillar de cerdo entre medio de los mariscos Como también el pollo Para que vayan absorbiendo los sabores Y la longaniza Lo último que ponemos es el vino Y un poquito de agua, no mucho Porque los mariscos sueltan agua Eso nomás Los birkaos Los ponemos así Encimita Ahora tenemos que tapar nuestra olla Las papas siempre van arriba Las papas cuando están cocidas está listo el curanto Entonces por eso siempre van arriba Y ahora lo tenemos que tapar Súper bien tapado Porque no puede escapar nada, nada Le pongo harto papel aluminio Para que no se escape el vapor Porque el vapor es el que nos da el sabor Así que ahí, bien cerrado El campo le pone el pañito de losa Y aquí lo vamos a tapar Ya está listo nuestro curanto Ahora se demora como 45 minutos Después los tapamos Y listo Se demoró una hora en cocinarse Cuanto más nos dimos cuenta que estaba listo Cuando tú Ves que las papas están bien cocidas Listo, lo sacamos Entonces ahora vamos a colar Vamos a dejar aparte los mariscos Las papas y todo Y aparte este caldo Que es lo mejor del curanto Y salió harto ¿Viste? Con el poco que le echamos salió harto Y a separar, ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!